Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V Hoy estoy con la máscara de Papá Noel y parece que le han dado una paliza Y lo han dejado sin regalo, ¿sabes? O sea, mirad Mirad la cara de Papá Noel que tiene O sea, se ha quedado sin trabajo y pobrecito, ¿sabes? Madre mía Bueno, la cosa es, chicos, de que hoy vamos a ver toda la ropa Todo el contenido que hay nuevo, el nuevo DLC Sorpresa de Navidad Que, eh... Anteriormente enseñé todas las máscaras, si no las habéis visto Les recomiendo que las veáis, os las dejaré arriba a la derecha Como sugerencia y... Tenemos justamente aquí arriba Una tienda de ropa, espérate, no les quiero rayar el coche A este hombre, este amable hombre Que me ha prestado su coche para Bueno, digamos que me he quedado aquí Bueno, da igual, lo voy a dejar aquí Lo voy a volver al señor y me van a dejar este coche Ok, igualmente estoy aquí al lado, ¿sabes? Mirad, vale, y ahora me persigue la policía Me cago en todo, menudos líos me meto Bueno, te he devuelto el coche, eh Gracias, madre mía, eso te pasa por no dejarme el coche Bueno, a ver, chicos, tenemos que ir a una tienda de ropas Y vamos a ver todo lo nuevo Que ha sacado y que ha salido Recordar de que está Para PSX3 y Xbox 360 También, creo Si no recuerdo mal Dejármelo por los comentarios Y creo que sí Creo que sí que este DLC está también para las antiguas generaciones Así que, bueno, chicos Ya sabéis que esto Luego lo quitarán Así que aprovecharlo al máximo Como el DLC de Halloween Que meten y sacan cosas Y luego no te puedes quedar con absolutamente nada Así que, bueno, chicos Vamos a ir a la tienda de ropas A ver si se me quita esta maldita estrella Por haberme cogido un coche prestado Que no he robado Que es prestado Madre mía, a lo mejor los policías Quieren pedirse algo por Navidad Y no es que me estén persiguiendo Bueno, igualmente ya los he despistado Vamos a ir a una tienda de ropas Que según he visto Lo poco que he visto He visto que hay muchísima ropa de pijamas y demás Muy, muy bonita, por cierto Así que ahora nos vamos a vestir Y nos vamos a ponernos elegantes para Papá Noel Aunque esté Papá Noel un poco demacrado Pero bueno, igualmente Cuidado, señora Madre mía Si es que de verdad No saben conducir por aquí Vale, voy a aparcar aquí Aquí con cuidado Ahí está Bien Voy a entrar aquí Aunque esto sea una tienda de elegante De ropa elegante Vamos a entrar Y vamos a ver Qué tenemos Muy bien, pues En endumentarias Ya lo tenemos absolutamente todo Que es el DLC de Papá Noel Así se llama Vamos a ver qué tenemos Papá Noel Sucio Guarro Ah, bueno Digamos que es lo que es el traje en sí completo Papá Noel guarro Papá Noel sucio Papá Noel Malo Este es el que tengo Vamos a ponernos el sucio No sé, para ver cómo queda con la máscara Nada más, eh Nada más que con la máscara Ay, va Pues ahora no tengo máscara Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí A ver Vamos a empezar con las partes de arriba Y vamos a ver los pijamas también Que hay bastantes cosas que están muy, muy chulas Parte de arriba Festivas Y aquí tenemos Pijamas De rayas Árboles verdes Árboles festivos Ay, buah Este es muy, muy llamativo Me mola Árboles rojos Pijamas de muñeco de nieve Pijamas de copos de nieve Verrenos Pingüinos Barf Esto no sé qué es Te lo juro que no sé lo que es Así que vamos a seguir Aquí hay más Calcetines Bastón de caramelo Pijamas festivo De invierno A rayas Rojo Pudin Oh, Dios mío Sí, así es como iba yo el año pasado Madre mía Pudin Elfo Papá Noel Madre mía Qué recuerdos, chaval Todo esto lo tengo comprado Como estáis viendo Todo está Eh, todo es gratis Lo que pasa es que luego Pues desaparece el DLC Como ya bien he dicho Y lo vuelvo a repetir Este DLC es temporal Todo lo que hay Y como es gratis Va a desaparecer el día 1 El 2 Ya desaparecerá Y esto pues Volverá a estar guardado Para el siguiente año Como estáis viendo aquí, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver Papá Noel Delfo Muñeco de nieve Reno Papá Noel Hay muchísimas Muchísimas ropas realmente La verdad Suéter de Papá Noel Madre mía Todo esto ya lo hemos visto Hacia arriba Y han añadido nuevas cosas Como todo esto Que voy a empezar a comprar Comprar, 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 comprar Como es gratis Pues luego No se sabe si luego desaparece O ya no está Para nunca jamás Así que aprovechamos Ya que es gratis Y no cuesta ni un duro Pues lo compramos Y bueno Y si fuese por dinero Tampoco me cuesta nada Así que bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me voy a poner Este Que me gusta muchísimo Y ahora vamos a ir A partes de abajo Partes de abajo Que está aquí ¿No? Aquí está Nada más No tenemos nada más Simplemente tenemos Partes de arriba Así que No sé si tenemos Más cosas por aquí Vamos a ver En sombreros Creo que sí En sombreros había cosas Que o ya no están No está No está Me acabo de Me acabo de A ver Especiales No está Tío No está Espérate Sombreros festivos Aquí está Maldita sea Dime que está aquí El pudin en la cabeza Dime que está el pudin Dime que está mi pudin Aquí está el pudin Madre mía Lo he echado en falta Esto me lo compré Fue el que me quedé Pero ahora me voy a quedar Con Voy a poner este Por ponerme alguno Y pues ya estáis viendo Que hay muchísima ropa De navidad Y bueno Me voy a poner el papá noel El gorro de papá noel rojo Que es lo normal Que nos solemos poner En la navidad Así que bueno chicos Vamos a ver Que más hay por aquí Creo que En pantalones Ya hemos visto Que no hay absolutamente nada Vamos a ver En zapatos Creo que en calzado Zapatillas de correr Esto es nuevo Animal Gua que guapo Mejor que ir descalzo Pues la verdad Que está guay Luego también Mal de ojo Y zumbido Pero esto no es Del DLC de navidad No hay nada más Calzado A ver espérate Calzado festivo Si creo que Zapatos de elfo Oh my god Que pasa No descalzo no De elfo Ver de elfo Que pasada tío Como mola chaval Madre mía Vale voy a ver Por último Las gafas Y los complementos Que creo que también Ahí hay nuevas cosas Que se me ha olvidado Mirar A ver En accesorios Tenemos pendientes De No Estos no son nuevos Madre mía Que pasada De calaveras De oro Luego tenemos Aquí a la derecha Aquí no hay nada Perdón En bufandas Creo que tenemos De lana a cuadro De lana azul Creo que todo esto Es de festivo Igualmente pues Vamos a ver En corbatas Corbatas de navidad Según he leído Por aquí Donde está Donde está Donde está Corbata fina de navidad Corbata de navidad Vale Está por aquí O sea que también tenemos corbata Para los que quieran ir De elegante Y más Pues se puede poner Elegante Pero con navidad Así que también tenemos Relojes De iFruit Que creo que esto Digamos que esto No me he fijado Y había cosas nuevas Que no Madre mía Que pedazo de reloj Chaval Vale Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Todo esto es Del DLC De los yates Y demás Todo esto es De ricos Esto es Todo lo que hay Del nuevo DLC De navidad Luego creo que El coche No está Según he mirado A ver Vamos a echarle un ojo Porque el coche Que decía yo Que decíamos Que decía yo Que estaría Del DLC de navidad Pues no lo encuentro Se llama Tampa Pero aquí no está Aquí no está No lo veo Luego también aquí Debería de estar No, aquí no Aquí no debería de estar O sí Tampa, Tampa, Tampa Tampa, Tampa Tampa Lo estoy buscando Por, por O sea Por simple vista Debería de estar aquí Tampa Pero no está El coche Tampa Ha desaparecido Chicos No sabemos exactamente Dónde está A lo mejor Está en las calles Y lo tenemos que coger El que tenga suerte Lo coge Y lo tunea Y le pone un chip Localizador Y seguro Y lo tiene para siempre Y es un coche exclusivo Que te lo puedes encontrar Por la calle Es lo único que No sé Que me viene así a la cabeza Es lo único que puede ser Porque en el teléfono No lo podemos comprar Así que bueno Veremos este Miserio de su coche Que todavía Debe de estar en el juego Porque ya habéis visto En los archivos del juego No he fallado en absolutamente nada Y el coche es algo Que no voy a fallar tampoco Así que Creo que hay que buscarlo Por la calle Si lo encontráis Me lo dejáis por los comentarios Me enviáis un Twitter Ya sabéis que estoy A full con los Twitter Y enseñando todas las nuevas cositas Primero por Twitter Y luego en YouTube Así que bueno Me podéis seguir por ahí también Os te lo dejaré En pantalla Por si queréis seguirme Y bueno Nada más que deciros chicos Lo dicho Si encontráis el coche Me lo dejáis por Twitter Me enviáis una foto Me lo dejáis por los comentarios Lo que queráis Bueno pues esta es toda la ropa Chicos Espero que os haya gustado No te pierdas Nada del contenido Que va a salir hoy En este canal Referido al nuevo DLC De Navidad Sorpresa Y bueno Nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado De queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Os lo agradecería bastante Apoyarlo con un gran like Y no te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderos Contenido diario de GTA V Ni juegos Cosas súper chulas Y bueno Nada más que deciros chicos Like favoritos Suscribiros si no estáis Compartéis el vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós